bueno muy bien una extraña mañana con neblina muy gris la mañana 19 grados una décima la temperatura venimos de un día que estuvo bastante extraño empezó genial después a la tarde parecía que se venía el mundo abajo cayeron algunas gotas así como repartidas mucho más para el norte del partido muy bien ahí en la zona ya del partido de mar chiquita entre mar del plata y mar chiquita no pasó más que eso hoy hay una alerta meteorológico para el centro de la república argentina cuando lees el alerta meteorológico parece una amenaza bíblica viste piedra rayo trueno lluvia viento un poco como de todo niño está tremendo 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 bueno así estamos con estas cuestiones del clima debo decir también que ya se nota el acortamiento de los días bastante en particular al inicio de la jornada no tanto en la tarde dicho todo esto bueno ayer estuvo el ministro petri en la ciudad de mar del plata vino a estar en la zarpada de una segunda patrullera naval que se va a sumar a una que ya estaba en operaciones con el objetivo de comenzar a tener tensión y atención sobre la milla 201 circunstancias que tienen que ver con bueno largos reclamos y desatenciones que hubo en los pasados años allí en la partida de la nave este donde se hicieron los honores que corresponden al ministro de la defensa por cuestiones imagino que de protocolo y también de cortesía política estuvo presente el intendente montenegro bastante pero bastante alejado de demasiado alejado de los hechos reales y cotidianos que impactan aquí en la ciudad de mar del plata donde iniciamos el año por una saga de muertos en relación a las cuestiones del crimen y del delito cada vez más claro que todo eso aparece muy vinculado a las disputas por los temas que tienen que ver con la venta y tráfico y tráfico de drogas tema de venta y tráfico de drogas que aparece con particular intensidad en todo lo que rodea la cuestión de los hechos perpetrados allí en ese en ese territorio hostil en el gran buenos aires en esa tosquera que este digamos organizaciones criminales organizaciones espúrias se apoderaron ante la ausencia de interés de los auténticos dueños de la tierra un tema al respecto del cual el intendente de la matanza espinoza como es de su estilo estilo que seguramente este tomó o aprendió de néstor de cristina de del propio kicillioff totalmente alejado kicillioff de esta de esta cuestión quien tiene al frente de la inseguridad bonaerencia quien era número 2 de berni es una persona que tiene un máster en ciencias sociales de flaxo es decir la seguridad de la provincia de buenos aires está en manos de un cientista social no no puede funcionar bien diríamos en línea general es que además goza de una suerte de cordón de protección en las crónicas en el día de ayer de los colegas de capital no había una sola mención al gobernador kicillioff o al inexistente ministro de inseguridad bonaerencia era como que era una cosa que estaba ocurriendo este vaya a saber dónde es más vi muchas críticas este en la tarde de ayer en twitter al conductor novaresia este que en una entrevista con la ministra burrich este le empezó a preguntar por este tema hasta que se especificó y le dijo mire no sé cuál es su nivel de comprensión de los hechos pero esto ocurre en la provincia de buenos aires es una responsabilidad del gobernador el vocero adorni dijo en algún momento aquí se nota que el estado no está presente chicana que disfrutaron todos repitieron en títulos pero que no cambia nada es eso es una chicana hoy hay una crónica en particular la del diario clarín que cuenta esto y pone el foco en uno de los fallecidos a tiros que es un nene de 16 años puedo decir que alguien de 16 años un nene no creo que estamos de acuerdo es un nene boludo grandote pero digamos es un nene papá 16 años un hijo estaba allí porque su suegro corchetes le había regalado un terreno es decir el señor papá de la nena que quedó embarazada de este nene que le dio un hijo que en prospectiva esto pasó cuando tendría el 15 años vaya a saber si la que si la chica tiene 15 16 14 12 porque eso la crónica no lo explica si le dice bueno mi hijo vaya dice acá este terreno se lo regalo yo en un área intrusada ocupada es decir han naturalizado todo que hasta la crónica que publican los colegas da por hecho y por cierto sin ninguna mención al respecto de qué escenario social estamos hablando está hablando de un escenario social donde un pibe de 16 años podés considerarlo como vos quieras a mí me parece que es un chico sí para muchas cosas y para otras obviamente no es un tramo complicado de la vida este es padre es padre esto habla también de otros fracasos no se supone que las leyes de educación sexual en la república argentina que han dado tanto motivo de debate académico no aplican en el mundo real en ciertos sectores como le gusta decir a los es lo tobias de decir eso bueno los deciles más bajos si en los deciles más bajos eso no no cuenta evidentemente los críos se lanzaron al sexo sin idea de usar profiláctico pastilla o lo que fuere y como dijo un trabajo allá por el año 2000 2002 2003 y 2002 2003 un estudio que había hecho habían hecho cientistas sociales del conicet este en muchos lugares de villas las chicas decían que bueno que tenían un hijo porque de esa manera sentían que tenían algo propio no imagínate si la idea de tener algo propio pasa por al tener a los 13 14 15 años un hijo no que estado de deterioro de las cosas que tenemos hoy al respecto de esto que todavía está en curso porque bueno la investigación no ha arrojado un solo dato todavía no se sabe quiénes son los autores de los disparos si se conoce un poco más de la dinámica de los hechos es decir quienes tienen el control y el manejo de la venta de los de los terrenos usurpados llevan digamos un grupo de matuchos un grupo de pesados por algunas cuestiones anteriores personas presentes allí detectan la presencia de este grupo de choque y comienzan a arrojarles palos y en comienzan a arrojarles pedrados empiezan a correr podemos hacer cualquier hipótesis podemos suponer que los corrían para matarlos a pedradas o que los corrían para a pedradas correrlos del lugar no sabemos los tipos empiezan a huir pero en un momento uno de ellos se da vuelta hace pie saca el arma primero tiene un tiro al aire como se detienen comienza a disparar y los demás lo acompañan y se produce esta masacre porque esto fue una masacre por la única razón que no se pone el título de masacre por la única razón que no se cita el gobernador kisileo por la única razón que no se cita al señor díaz ministro de inseguridad bonaerense es porque en este momento seguramente en el contexto de la desesperación que implica la eliminación de la pauta del estado nacional obtener los mendrugos a veces lindo plato de lentejas del estado provincial debe ser un objetivo de los responsables de distintos medios sino no esto es absolutamente inexplicable inexplicable esto ocurre además bueno por supuesto en tanto en cuanto pasan otras cuestiones ayer la familia carabajal publicó un comunicado hubiera sido preferible que se callaran la boca y dejaran correr espantoso el comunicado lo leíste un comunicado dice bueno que la verdad que ellos están sorprendidos que ellos no tienen nada que ver que la familia carabajal está compuesta por este por el otro por aquel por el otro y que bueno lo de peteco es lo de peteco pero que ellos no tienen nada que ver y que es más hay algún integrante en el grupo que este hasta le cae bien villarruel viste ella bueno es una ley de victoria entonces le preguntaron por el tema y dijo la verdad que no me di cuenta yo dice además no sé muy bien quién es el señor no lo conozco no conozco qué hace listo ya está fin de la historia tampoco era para hacer el escándalo que estuvieron armando y tenemos al presidente en viaje a davos en vuelo de línea sí este por supuesto toda una señal que retoma una muy buena costumbre que había tenido y que tuvo durante sus cuatro años de gobierno mauricio macri lo concreto y además reitero porque ayer me lo preguntaron el gobierno ha tomado la decisión de vender el avión que compró alberto fernández alberto fernández que fue recibido por vergoglio yo pregunto qué interesante sería poder acceder no a preguntarle a vergoglio digame usted cuáles son los valores morales que usted cree que representa usted cree que está bien don vergoglio recibirlo en el vaticano a alberto fernández que destruyó el valor de la moneda que mintió que nos encerró que nos privó de las vacunas necesarias y que no se hace cargo de nada que tenía en olivos una fiesta continua que es un disoluto moral bueno a lo mejor don vergoglio cuántas mujeres se folia el ex presidente no le interesa demasiado tampoco le interesa si es por por dinero o simplemente que en un momento siendo presidente tuvo aquello que hace al sex appeal por definición del hombre que es el poder vaya a saber qué pasó ahí pero que lo reciba de la manera que lo recibe que permita que se publiquen las imágenes que se publiquen ni siquiera la discreción de decir bueno lo recibió estuvieron charlando no no rosca y rosca y rosca mostrando algo que este la mayor parte de la comunidad argentina reyecta y ni que hablar de quienes sienten el cristianismo a través de la iglesia católica en una cuestión de fe no es más irritativo estimo todavía ocurrirá como en la política que porque se adhiere a alguien se disculpa todo puede ser es parte de la conducta humana bueno ayer este con la firma de todos los bloques siguió para adelante y se va a tratar en la sesión de este jueves la declaración de ciudadano ilustre de este florencio ladre iglesias más vergüenza no se consigue lamentablemente este es un tema de nicho le importa a escasísima gente dentro de la ciudad mar del plata si no tendría que ser un auténtico escándalo no lo va a ser desafortunadamente en orden a lo que ocurre aquí no por supuesto lo que ocurre entre nosotros la charla permanente si hay gente no hay gente ayer conversé brevemente me lo crucé en la petonal con bernardo martí turán en tour me dijo mira los números dicen que la diferencia es 2 y medio por ciento que la gente está distribuida de otra manera que en el centro el impacto es grande pero que hay una hay multitudes en el sur de hecho algo de esto está ocurriendo con el tema de los recitales el turismo joven esto es tema enero turismo muy de nicho muy consolidado con como algunos dicen chapalmarán explotado el área explotada un área que además por supuesto le faltan recursos es un área que no tiene la estructura necesaria etcétera 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 así que bueno acá estamos con todo esto ayer fue una jornada muy pacífica en diputados en la prosecución de las exposiciones al respecto de los distintos grupos hubo muchas participaciones este vía streaming de distintos representantes de sectores empresarios para los que lo seguimos aprendimos a algunas cosas interesantes con una actitud en línea general en realidad yo vi un rato largo hasta que en un momento le dieron la palabra a brekman ahí decidí este que no tenía necesidad de estar perdiendo tiempo escuchando a copito de nieve gritar y este sentirse ofendida por todo y ya pasé a otra cosa hoy continúan las sesiones recuerden que están en diputados tv que las pueden seguir este en directo hay momentos en que verdaderamente más allá de lo que puede ser llamémosle entre corchetes espectáculo lógico de la política el tema se vuelve interesante quiero decirles que en el plano internacional bueno sigue la presión de eeuu sobre los utis han seguido las acciones el régimen uti ayer este hizo una una movida este repudiando los ataques de eeuu y todo ese folclore que manejan y por otro lado en la mañana de hoy otra vez había ataques con cohetes sobre este israel por parte de jamás tema que después ampliaré estamos en la 99 9 la hora 7 13 minutos el cielo está cubierto sobre el mar del plata con neblina y la temperaturas de 19 grados una décima ya continuamos y